de biodiversidad en la gobernación de Santa Cruz, referente al incendio registrado en el AMMI San Matías y siendo este un sitio prioritario para la conservación de la Paraba Azula, Nuevo Rincos y Asintino, así como para otras cuatro especies de prioridad de conservación departamental, es que el día lunes nos estamos dirigiendo con una brigada de rescate a la zona del incendio para poder determinar posteriores acciones referentes a la protección y conservación de estas especies. Adicionalmente, como gobernación, este fin de semana se efectuará un curso de rescate, contención y atención para profesionales y especialistas con el fin de ir implementando las brigadas de atención para las diferentes zonas de los incendios. Adicionalmente, queremos informar a la población que se ha habilitado el número Fauna Viva 814-2052 con el fin de que si alguna de las personas puede divisar animales lastimados, aturdidos en la zona de los incendios, en las carreteras y en los diferentes municipios, se puedan comunicar con nosotros con el fin de poder dar las bases para una atención primaria y así poder nosotros, desde rescate de gobernación, efectuar la atención y el rescate de estos animales.